Hubo un movimiento de limpieza, se nota que han sacado algunos containers y están retirando cosas que no sirven de adentro. Así que bueno, estamos esperando. Sí, ayer tuve una buena noticia que alrededor del mediodía me llamaron de la Secretaría del Ministro Sánchezini diciendo que a través del vicegobernador habían recibido la nota que había elevado la comunidad educativa, o sea que en realidad los chicos del centro de estudiantes con algunos papás la cooperadora, y bueno, que ni bien tuvieran noticias nos iban a informar, pero que ya estaba en manos del ministro la nota que ellos habían hecho. Así que bueno, seguimos esperando, pero bueno, esperemos un poquito. ¿La empresa ya habría tomado gente para trabajar, gente de Tandil? Tengo entendido que sí, que hay un porcentaje de gente de Tandil que ya ha tomado la empresa y que estaría viniendo en estos días. Jueves o viernes estaría viniendo la empresa a empezar a trabajar. Bueno, ya no se puede decir si será la última vez o no, la última empresa que pase por acá. Esperemos, esperemos que sea la última. La verdad que en realidad lo que falta son detalles que no sería lógico que estuviera otra empresa más porque realmente lo que falta sería... Y serían muchos costos también que realmente no se justifica. Son todos detalles de terminación, más lo que hemos dicho en otras ocasiones, los artefactos de gas, los sanitarios. Hay un playón que en realidad es una canchita deportiva, que eso estaba lleno de cosas que supongo que empezarán por ahí a trabajar también. Bueno, esperaremos que abran... Se reanovemos una vez más la esperanza. Esperemos, reanovemos la esperanza y bueno, que se abran las puertas un poquito acá que podamos ver y que podamos escuchar ese ruido de obra que hemos tenido siempre. Bueno, y gente de Tandil también, que esté trabajando y que ya de acuerdo escuchábamos a algunos de los trabajadores como que hasta se han encariñado con la obra y la quieren terminar también. Sí, recién nos encontramos casualidad, algunos no que habían trabajado con la empresa anterior, sino con otras empresas que no saben de lo que ha costado todo esto y bueno, la mala suerte que hemos tenido también. La verdad que son muchísimos años para estar esperando y muchísimos años, como siempre digo, la escuela dividida en dos. Bueno, pero ojalá sea la última. Vamos a estar, a cada movimiento que veamos, como para también compartirlo con la comunidad entera, ¿no? Y estamos expectantes todos, ya te digo, ayer fue noticia de los chicos que nos habían salido al mediodía y empezaron, se volvieron algunos o te mandaron un mensajito diciendo, hay alguien en la obra, hay alguien en la obra. Así que bueno, esperemos que ese alguien sean muchas personas, sean gente inclusive de Tandil, porque es lógico que tiene, ha quedado gente que estaba trabajando también acá y que han quedado sin trabajo. Bueno, que las cosas se hagan bien y se hagan con responsabilidad, que es lo que siempre pedimos. Gracias. 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 Gracias.